Este año se cumplirían 489 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Justamente estamos viviendo un 2020 que todos conocemos que ha sido impresionante por la pandemia del COVID-19. Este es el templo de la ciudad de Friño Zacatecas que ha estado ahora, pues indiscutiblemente habría una importante cantidad de personas. Pero a raíz del confinamiento, a raíz de las medidas de sanidad, también lo que es la religión católica ha acatado las órdenes de lo que es precisamente del señor obispo, también de las autoridades de sanidad y ante este nuevo aviso de que Zacatecas es nuevamente semáforo rojo. Llegamos y visitamos y nos encontramos con la sorpresa de que el templo está prácticamente vacío y que como todos sabemos, las peregrinaciones han quedado suspendidas por salvaguardar principalmente la entidad física de las personas y sobre todo de los creyentes de la Virgen de Guadalupe. Se ha confirmado que el Departamento de Sanidad estará trabajando, pues si no durante todo el docenario, sí algunos días para sanitizar este espacio religioso. Y es que las misas sí se van a celebrar con horarios especiales y solamente con una cantidad que ha sido elegida por parte del señor cura. Déjeme platicarle a usted que las misas que se van a celebrar solamente durante este docenario serán a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde, con cierta cantidad de personas, las cuales obviamente, por supuesto, estará gente sanitizando con el gel antibacterial, con el lavado de manos, para que puedan ingresar en este santuario de la Virgen de Guadalupe. Igualmente, podemos observar las calcomonías en el piso de la sana distancia, las áreas que están restringidas para los fieles, que vendrán, pues ahora sí que de una manera totalmente atípica para festejar y celebrar el docenario en honor a la Virgen del Tepeyac. Finalmente, queremos mencionar que el templo estará abierto para todas aquellas personas que quieran venir a una oración y obviamente demostrar su fe a esta Virgen que ha sido un símbolo de la religión católica y que mucha fe para esta Virgencita que ha dado tantos frutos y tantos milagros a todos los mexicanos. Obviamente, hoy más que nunca, se solicita la solidaridad para cuidarnos todos, para tratar de evitar una importante cantidad de gente en el templo y con todas las medidas necesarias. Esto es así, como se vive en nuestro docenario, en un pueblo minero, en un pueblo de mucha fe a la Virgen de Guadalupe. Son imágenes de Marlene Hernández, informada para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.